Lo nuevo de Trendy son los Looney Tunes Extremos. Atrévete a probar el nuevo chicle Tubi Tubi Looney Tunes Extremos en sus dos increíbles sabores, menta a menta y frutilla a plátano. Y eso no es todo, tu chicle Tubi Tubi viene con transfer gigantes, para que los pegues en todas partes. ¡Ey! ¡Coleccionalos! Nuevos chicles Tubi Tubi Looney Tunes Extremos, y son de Trendy.